Dios te establecería en el aire de gracia, el Señor es contigo, pero muchas gracias. Buenos días, ¿está? Buenos días. Buenos días. Saludos a Cristo Jesús para todos. Parece que el aparato de todos los 40 años se acabó. Hay que tirarlo al piso, ser peligro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te veo, Señor. Y la otra, finalmente, el saludo de paz y tocamos la corneta para manifestar alegría. Amén.